Cordial saludo familia Rayanista, cordial saludo Colegio Cambridge. Es para nosotros un placer y un honor tener esta invitación deportiva para nuestro evento, el cual llevaremos a cabo en Colegio Cambridge el día 25 de noviembre. Este con el objetivo de fortalecer los procesos no solo a nivel deportivo, sino las habilidades blandas y las competencias que nuestros estudiantes necesitan. Hola comunidad Cambridge y comunidad Colegio Arrayanes, estamos muy felices porque este 25 de noviembre vamos a tener nuestro último torneo del año con la participación de varios colegios. Aquí mismo en la sede del Colegio Cambridge La Calera vamos a tener deportes como voleibol, fútbol, también baloncesto. Entonces están completamente invitados, los esperamos el 25 de noviembre. Hola, soy Manuel del equipo de fútbol de Colegio Cambridge y los invitamos este 25 de noviembre a participar en los intercolegios. Hola, mi nombre es Sergio Sandoval. Yo soy Maycol Garcés. Mi nombre es Sara Cárdenas. Yo soy Juan Figueroa y somos parte del equipo de voleibol. De categoría menores del Colegio Cambridge. Los invitamos a que participen este 25 de noviembre en nuestro último día de intercolegiados del año 2022. ¡Los esperamos! ¡Vole el Cambridge! Soy María del Marcos López Ocampo. Hago parte del equipo de voleibol de Nación Amuestra de los Navajones. Mi nombre es Alicuna Ortiz y soy la capitana del equipo de voleibol categoría menores. Y junto a nuestro equipo los queremos invitar a participar de este gran evento. ¡Equipo Avallanes! Recordemos que el objetivo es fortalecer la integración entre nuestras instituciones, fortalecer la sana convivencia y sobre todo el juego limpio de nuestros estudiantes.